Disculpa, ¿por 500 pesos te animarías a meterte dos minutos en el hielo? Ay... Yo creo no No, ok, no Canales, ¿por 1,000 pesos te animarías a meterse dos minutos en el hielo? 1,000 pesos, dos minutos en el hielo ¿Pero por cuánto dinero? 1,000 pesos ¿Cuál es oferta? ¿Qué edad tienes, canales? 7 Ah, no, es menor, güey Disculpa, amiga, ¿por 1,500 te animarías a meterte dos minutos en el hielo? Claro No ¿Por 2,000 varos te animarías a meterte dos minutos en el hielo? ¿Por cuánto? 2,000 Y me tendría que quitar todo, ¿no? Pues como gustes ¿Dos minutos? Dos minutos ¿Qué edad tienes? Tengo 16 Y no Oye, carnal, ¿por 2,500 te animarías a meterte dos minutos en el hielo? ¿Tú sí te animas? Ok Ah, sin camisa Ok, a ver ¿Cuánto te sientes? ¿Cuánto te acuestas? ¿Cuánto te sientes? ¿Cuánto te sientes? Eh, que te llegue el cuello el agua, güey Que te sientes y ya todo Vale Uy, ya, comiéncele Ah, la madre Uy, se está sintiendo Yo venía por una foto, güey La voz cortada Dómitos, carnal ¿Qué se siente? Nada, güey ¿Algún día le habías hecho algo así sin hablar antes? Todo es mental, güey Todo es mental Nada más es controlar tu respiración, carnal Para que tu sangre siga fluyendo bien ¿Usted sigue, señor, o qué? No Vale, vale ¿Cuánto llevamos por ahí? 30 30 segundotes Ya casi Vale, una para Sí se puede Sí se puede Sí se puede ¿Qué te dice ahí tu reloj, güey? Que respire Que respire Vale, carnal Mira, tienes que levantar los dos minutos Si no aguantas, solo te voy a dar uno de 500 Así que te debes levantar los dos minutotes, carnal ¿Cuánto va? 53 53 segundos Hijo de su madre ¿Tú pudieras, carnal? Ah, yo estoy trabajando Vale, vale Un minuto Un minuto, carnal Te queda otro minuto Vienes del gym, güey ¿Vienes del gym? Ay, hijo de su madre Como Cristiano Ronaldo, mi bro Oye, por los labios están poniendo blancos, güey Bueno, amigos En lo que se avienta por ahí El minutito restante Recuerden seguir la página Que muchos de ustedes Pues solo miran los videos Y no la siguen Así que Sigan la página, amigos Dejen su buen like Sí, sí, sí Vamos a ver Vamos a ver ¿Cuánto falta? Uno y medio Uno y medio ¡Vario! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! Mira, con porra y todo, carnal ¿Eh? No, mira Más bien, más bien ¡Uh! Me he mentalizado Vale, te quedan Veinte segundos Desde ahorita Veinte segunditos Si no, a la gente Seria La gente viendo De que si no se pueda Que yo respeto ¡No! ¡A la madre! Te vas a ir a esquiar, güey ¡Nueve! 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 ¡Ocho! ¡Siete! ¡Seis! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Ánimo, carnal! ¡Dale, dale! ¡Uh! ¡Un aplauso, por favor! ¡A la madre! ¡Uh! ¿Qué sientes, carnal? No siento nada ¿No siento nada? ¿La todo entumido o qué? Vale Dos mil quinientos pesotes Por acá habían ganado Después del gimnasio ¡Un aplauso, por favor! ¡Un aplauso, por favor!